Bien, veamos ahora otro método de clustering, puntualmente en este caso clustering espectral. Y a la palabra espectral ya la vimos en otro contexto y nos recuerda un poco a la play-sham e-game-maps. En ese método lo que hacíamos era una reducción de dimensiones, ¿está bien? Lo que decíamos es que nos servía para reducir dimensiones de cosas no lineales. Entonces decíamos que PCA o SBD sirven para, digamos, mapear cosas que son lineales en definitiva. Pero si teníamos clases superpuestas o, digamos, agrupadas de forma no lineales, cuando las reducimos se confunden. Es lo que nos pasaba en varios ejemplos que teníamos como las espirales, la forma de S y demás. Ahora, en la play-sham e-game-maps la idea era que desenrollaba las superficies hiperdimensionales, esos manifolds que teníamos. No es que simplemente proyectaba, sino que intentaba un poco entender la estructura y mapearla a un espacio con una transformación más inteligente. Entonces, lo que decíamos recién es que con Cummings la forma de separar los clústeres, dos clústeres, por ejemplo, se separaban con rectas nada más. Podíamos tener un clúster delimitado por polígonos, es decir, por varias rectas, pero siempre entre dos clústeres hay solamente una recta que las separa. La idea sería encontrar un método de clústering que pueda entender clústeres que no sean lineales, que tengan formas curvadas y se metan dentro de otros clústeres y demás. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar Cummings sobre la play-sham e-game-maps. Es decir, tenemos un conjunto de datos no lineal, aplicamos la play-sham e-game-maps con la idea de que desenrolle un poco ese problema, desenrolle la parte no lineal, y sobre algo más lindo aplicamos Cummings. Esto es muy interesante porque estamos aplicando la técnica de reducción de dimensiones para poder utilizar un método lineal. Entonces tenemos, por ejemplo, estos dos chorizos, que son dos grupos distintos, evidentemente porque están muy separados. Entonces, digamos, no hay puntos en el medio, con el cual nos invita a pensar que son dos categorías bien distintas. Y lo que hacemos es correr Cummings sobre esto directamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, en principio vemos que tenemos dos puntos iniciales, uno acá y otro acá abajo, que me tapó justo la barrita. Y en el primer paso, en el cual asignamos a cada punto, al clúster más cercano, al centroide más cercano, vamos a ver que todos estos puntos se van a asignar a este y todos estos puntos a este de acá. Y vemos justamente eso, vemos de nuevo en la recta de ese diagrama de boronoe que teníamos, para poder decidir si los puntos están más cerca de este o de este de acá. Lo que va a pasar con esto es que yo puedo seguir iterando con Cummings, pero nunca voy a tener una solución que separe bien las cosas, porque yo separo, por ejemplo, con una recta por acá, estos puntos van a quedar en este grupo en vez de este, y si paso por acá, lo mismo y demás. O sea, en Cummings nunca puedo separar perfectamente este conjunto de datos. Curiosamente, mi implementación se rindió y asignó a todos los puntos a un solo grupo, lo cual me parece gracioso. Puede ser un tema de mi implementación, pero en definitiva no iba a ser mucho mejor que eso. Ahora, veamos cómo podemos aplicar esta técnica en general. Entonces, tenemos una gran cantidad de pasos, pero son pasos que ya conocemos. En principio es aplicar la Pleasure Egame Map como teníamos antes. Armamos un grafo con la matriz de afinidad, que básicamente es una matriz de allacencia con los pesos, con, digamos, una función de peso. En este caso decimos, por ejemplo, un kernel RBF. Luego calculamos el laplaciano, que decíamos que era la matriz de grados, la matriz diagonal de grados, menos esa matriz de afinidad, y calculábamos la descomposición SVD. ¿Por qué? Porque queríamos justamente los autovectores asociados a las filas de la matriz original, asociados a los puntos. Y lo que hacíamos en la Pleasure Egame Maps era para poder reducir las dimensiones, lo que hacíamos era quedarnos con los M autovectores más pequeños. Decimos más pequeños porque, como cada autovector tiene asociado un autovalor, podemos ordenar los autovectores según los autovalores, y si secamos los que son iguales a cero, los autovalores iguales a cero, nos quedamos con los más chicos. Así que son los más chicos positivos, no nulos. Eso básicamente es la Pleasure Egame Map, y luego aplicamos k-means sobre esto. ¿Está bien? Entonces, usando estos datos reducidos, digamos, puede ser reducido, puede ser no reducido, el punto es que somos autovectores. Entonces, digo que puede ser no reducido, porque tal vez hicimos M igual a la cantidad de dimensiones originales, eso lo podemos hacer tranquilamente. Y, digamos, con estas representaciones nuevas de los datos, ahí aplicamos k-means. Así que en principio este método tiene dos parámetros, o tres, o cuatro, me parece, creo que cuatro, ¿no? En principio tiene qué matriz usamos, digamos, cómo definimos la matriz de afinidad, puede ser RBF, puede ser otro método, qué es la aplicación que usamos, d-w es uno sencillo, hay otros. Después, cuántos autovectores utilizamos para el mapeo. Y después, bueno, cuántos clusters, como siempre, utilizamos. Veamos ahora una visualización, paso a paso, de cómo queda esto. Entonces teníamos de nuevo estos dos chorizos, o chorizo y morcilla, y aplicamos la playa en Egemar. Con W, es decir, digamos, la definición para la matriz de afinidad, no RBF, sino que pongamos otra cosa que sea vecinos más cercanos. M, igual a 12, es decir, nos quedamos con los primeros dos autovectores positivos. Lo que nos queda es estos dos, nos quedan también dos grupos bien evidenciados, lo bueno es que no se mete uno dentro del otro, y que parecería poder ser fácil de separar, en principio. Veamos ahora si se separa bien o no. Y, digamos, elegimos dos centroides iniciales, puede ser acá y acá, por ejemplo, o pueden ser otros, y aplicamos camins, una iteración. Lo que vemos es que se separa muy bien, habrá alguna confusión pequeña, digamos, en el límite, pero todo el resto puede ser bien clasificado. Ahora esto lo estamos viendo en el espacio transformado, pero tranquilamente lo podemos ver en el espacio original. ¿Por qué? Porque sabemos a cuál punto corresponde este de acá, y este punto de acá. Así que viendo el espacio original, vemos esto. Con lo cual vemos que, ese problema que camins originalmente no podía resolver, si transformamos ese problema en otro, digamos, mapeando los puntos, a un problema más sencillo, con la tation egg maps, sí podemos obtener una solución de clustering que sea buena. Yo todas estas animaciones las tengo en un notebook acá. Después lo subo, voy a dejar como más comentarios para que sea más claro, pero tengo todas las animaciones y, digamos, todos los diagramas de verano y toda la cosa, y también el caso este de clustering espectral. Así que después si lo quieren ver, para que sea como más claro tal vez como es el método y demás, va a estar disponible. ¡Gracias! ¡Gracias!